Hola, ¿qué tal? Esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos sobre qué animales atacan a las gallinas. Debido a la pérdida de su hábitat natural, más vida silvestre está entrando en entornos urbanos. Algunos de estos animales salvajes son depredadores de aves de corral. Los depredadores comunes que se alimentan de las gallinas incluyen algunos mamíferos, rectiles y aves. El primer paso para proteger a sus aves es identificar posibles depredadores. Es por ello que hemos preparado una lista de los principales depredadores de pollo para que pueda proteger a sus amigos emplumados. Número 1. Perros. Tu adorada mascota podría ser una gran cazadora. Siendo un amante de los perros, mi inclinación natural sería ofenderme por este enunciado, mi dulce perrita Laki, inteligente y obediente, hasta ahora no ha sido un peligro para mis gallinas. Pero hay que tomar en cuenta que los perros aman el sabor a pollo y son cazadores por instinto. Introducir un nuevo perro junto a tus gallinas antes de estar presente durante múltiples interacciones es un error. Incluso una vez que su propia mascota haya superado la prueba, debe proteger a sus gallinas de los perros callejeros que vagabundean cerca de su granja. Así que vigila atentamente a tus perros. Usted sabrá que sus pollos podrían haber sido cazados por un perro si falta un pollo entero. La mayoría de los perros son lo suficientemente grandes como para matar y esconder a sus presas. Además, si tienes un perro que no es amigable con las gallinas, entonces tendrás que estar atento a su comportamiento. Número 2. Coyotes. Los coyotes son una especie de mamíferos carnívoros nativos de América del Norte. Al igual que los perros, estos caninos están equipados con mantíbulas fuertes, dientes afilados y patas igual de fuertes. Por esta razón, una cerca alta y resistente es lo más recomendable. Se sabe que los coyotes hambrientos pueden alcanzar los 2 metros al saltar, por lo que un metro adicional de altura le asegurará una mejor protección contra esos depredadores. En realidad, esperábamos que solo fueran perros, pero la otra noche estábamos llegando a casa de la iglesia y observamos un coyote cruzando la calle cerca de nuestra casa. Usted sabrá que tiene un coyote rondando su gallinero si comienza a notar que sus aves desaparecen diariamente. Los coyotes son como los perros, por lo que tienen la capacidad de llevarse un pollo adulto. Número 3. Gatos. Los gatos domésticos no se consideran un depredador habitual de aves de corral de tamaño completo, pero los pollitos y las razas de pollos miniatura sí están a su alcance. Por lo tanto, asegúrese de que su gallinero no tenga espacios abiertos por donde los gatos podrían entrar y evite que sus aves más pequeñas interactúen con sus gatos domésticos. Antes de continuar con este video, no olvides suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Además, regálanos un me gusta. Continuemos. Número 4. Zorros. Estoy segura que alguna vez has oído el término hay un zorro en el gallinero, ya sea en cuentos infantiles o en la escuela. Infame por su amor por el pollo y debido a la falta de depredadores naturales, los zorros son más propensos a atacar en áreas urbanas. La protección contra el zorro, sin importar donde viva, requiere una defensa integral. Estas hermosas criaturas también son ingeniosas, fuertes y, como sugiere el cliché, muy inteligentes. Son capaces de cavar debajo y trepar sobre las cercas inadecuadas, así como encontrar y descubrir huecos en su vivienda que ni siquiera usted conoce. La protección contra el ataque del zorro debe incluir una cerca de por lo menos un metro y medio a dos metros y medio de altura y un fondo cementado para disuadir a estas hábiles criaturas. Número 5. Mapaches Los mapaches son conocidos por sus habilidosas manos. Si las aves se mantienen en un corral de malla, los mapachos pueden alcanzar a las aves cercanas, desprevenidas y arrancar sus cabezas o patas. Si encuentras a tus gallinas muertas sin cabeza o sin una pata, entonces probablemente fue un mapache. Muchas veces los mapaches toman un pollo y tratan de arrastrarlo a través de la malla de la jaula, debido a que los pollos tienen cabezas pequeñas pero cuerpos grandes. A menudo lo único que pueden obtener es la cabeza, así que se la comen y se van. Número 6. Comadrejas Las aves muertas por comadrejas son encontradas con los órganos internos perdidos o parcialmente consumidos. De vez en cuando, las comadrejas matan a las aves sin comerlas con una mordedura en la base del crano, cortando la médula espinal. Así que si tu ave ha sido asesinada, pero aún está intacta, podría ser una comadreja. Número 7. Serpientes Las serpientes pueden entrar por pequeñas aberturas y esconderse entre los desperdicios del gallinero. La construcción del gallinero debe de ser resistente, los pisos deben ser sólidos y las aberturas de las puertas deben de ser de un cuarto de pulgada o menos. Estos reptiles se comen los huevos enteros, por lo que es muy difícil detectar una serpiente en tu gallinero. Una mofeta al menos deja una cáscara de huevo, para hacerte saber que lo tomaron, una serpiente no deja rastro. Así que tienes que limpiar regularmente tu gallinero para poder detectar estas amenazas para tus gallinas y tus pollitos bebés. Número 8. Halcones Los halcones también consideran que las gallinas son una comida carnosa y fácil de atrapar. Una de las mejores maneras de proteger su gallinero de los halcones es asegurarse de que sus pollos tengan muchos lugares donde esconderse, cuando el depredador está acechando por encima. Arbustos, pastos grandes, cubiertas con mallas y refugios de madera pueden ser un lugar perfecto para esconderse. Sin embargo, estas aves raras veces atacan de noche, por lo que tienen que estar muy atentos a estos depredadores durante las horas del día. Número 9. Osos Los osos simplemente le arrancarán la puerta a tu gallinero y atacarán a tus aves. Y eso no es todo. Los osos no son comedores ordenados, dejarán cadáveres, intestinos y cualquier otra cosa que no coman. Además, tienen una tendencia a usar el baño en todo lugar donde se alimenten. Así que si un oso se mete en tu gallinero, créeme que lo sabrás. Muchos granjeros se protegen de los osos colocando campanas alrededor de su gallinero para que los perros detecten la presencia del intruso por el sonido y comiencen a ladrar alertando a sus propietarios. ¿Con qué depredador de pollo te has topado? Háganos saber sus experiencias en los comentarios. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Además, regálanos un me gusta y comparte con todos tus amigos. ¡Hasta la próxima!